El pasado 25 de septiembre de 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto. Y a casi un año, aún no se le dan las garantías a las mujeres oaxaqueñas para que se practiquen el aborto. Por lo tanto, la diputada Magaly López Domínguez señaló que busca que haya las garantías para que sea libre, seguro y gratuito. Sabemos que el viernes se cumple un año que Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto. Y pues realmente no se han garantizado este derecho de acceso a la salud a las mujeres. Por eso fue que presenté una adición de un capítulo séptimo de la interrupción legal del embarazo. La cual consta de cuatro artículos, el 70B, el 70TER, el 74, el 75S, con la finalidad de que se les pueda garantizar a las mujeres el acceso a la salud de manera gratuita. Que sea accesible, que sea aceptable y que no sea de manera discriminatoria. En eso consiste la iniciativa que presenté la semana pasada. Pero lo que queremos es garantizar ese derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su propio cuerpo. Por eso fue que el año pasado, pues aquí en el Congreso del Estado, pues se votó y se despenalizó el aborto. Asimismo dijo que se busca firmar además un convenio con clínicas particulares para que haya una estadística de clínicas y privadas sobre los abortos que se realizan en Oaxaca. Ya que hasta el momento no se tienen estadísticas de cuántos abortos se han realizado en Oaxaca durante este año. Lo que estoy proponiendo es que se firmen convenios con las clínicas particulares a fin de llevar una estadística. Lo que pretendemos es que haya una estadística tanto de las clínicas públicas como de las clínicas particulares para tener unas cifras más exactas. Porque sabemos que la Secretaría de Salud ha dicho que de cada aborto que se practica hay cuatro que no están dentro de las estadísticas. Y es solamente para que haya un control y que haya estadísticas sobre este tema. Esperan además que pronto la Comisión de Salud dictamine sobre esta iniciativa en la que se busca dar las garantías a las mujeres que requieren hacerse un aborto. En esta iniciativa señaló que también buscan que cuando una mujer acuda a practicarse un aborto, no le den un sermón religioso como ya se ha dado en algunos casos. Con información de Mario Romero, reportó Dora Timoteo.